Bueno, para este proyecto vamos a necesitar ovillo, hilo de ovillo, de los colores de su preferencia y un gancho o aguja del crochet de 3 milímetros. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse y compartan. Ok, en esta oportunidad les voy a enseñar a tejer una tiara. Aquí tengo yo 150 cadenas, más 3 cadenitas que hice, son 153. Vamos a correr hacia atrás 4 cadenitas. Para empezar a hacer los pilares. Una línea de pilares. Esta es la base de la tiara. Comenzamos a hacer las flores de la tiara. 5 cadenitas. Punto deslizado en la primera cadena. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y ahí vamos a estar jalando 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Vamos acá, en el centro. Jalamos. así este es el primer gusanito y ahí volvemos a agarrar aquí el centro con punto deslizado así cinco otra vez hacemos diez vueltas una dos tres cuatro cinco seis siete y este es el segundo gusanito siempre buscando el centro tenemos dos cinco 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 seis 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 y otra vez en el centro y jalamos así tenemos tres gusanitos y ahí buscamos en medio de estos dos siempre en el centro así medio punto aquí están unidos los tres gusanitos rematamos con un medio punto así hacemos tres cadenitas y buscamos en medio de estas en medio del gusanito un medio punto un medio punto otra vez tres cadenitas buscamos aquí en medio de estas dos vamos a hacer otro otro arquito tres y en medio de esta vamos a hacer el otro arquito y aquí terminamos la vuelta de los arquitos así cinco cadenas aquí empezamos la vuelta de los gusanitos diez y aquí mismo en el inicio vamos a hacer jalamos y otra vez cuesta un poquito cuesta un poquito pero se logra aquí está aquí está el gusanito y ahí buscamos los arquitos aquí cae uno medio punto y hacemos una cadenita y retrocedemos para hacer otro medio punto hacia atrás cinco cadenitas cinco cadenitas jalamos diez veces y acá jalamos ahí está ahí está buscamos el otro arquito punto deslizado hacemos una cadenita y retrocedemos con un medio punto así y así vamos a ir trabajando hasta terminar esta línea de arquitos cuando ya no hay arquitos ahí paramos y volvemos a hacer otra vez los arquitos aquí vamos a buscar el arquito punto deslizado una cadenita y hacia atrás buscamos medio punto esto solo es para que el gusanito empiece por detrás para que queden en medio de las de los gusanitos un saludo 10 y jalamos nuevamente a veces hay que mover la aguja para que sea más fácil y buscamos otro arquito creo que ya no hay arquitos entonces finalizamos acá así así les va a ir quedando miren que bonito y empezamos a hacer los arquitos aquí estoy empezando a hacer los 7 arquitos medio punto 3 cadenitas así vamos a ir trabajando trabajando hasta obtener los 7 arquitos aquí terminé ya los 7 arquitos 6 cadenas 6 cadenitas 6 cadenitas 6 cadenitas 6 cadenitas 7 cadenitas Buscamos. El siguiente arco y hacemos punto de alisado. Una cadenita. Y aquí atrás buscamos. Así. Volvemos a hacer el gusanito. Y así van a ir trabajando. Hasta terminar esta vuelta. Así. Aquí buscamos el otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En cada arco vamos a hacer un gusanito. Hasta salirnos siete gusanitos. Vamos a hacer un gusanito. Vamos a hacer un gusanito. En la primera cadenita. Una cadenita. Una cadenita. Una cadenita. Una cadenita. Hacemos un medio punto. Seis cadenitas. Este es el último gusanito. Y empezamos a hacer los arquitos. Aquí nos dieron siete gusanitos. Y ahora nos toca diez arcos. Tres cadenitas. Y un medio punto. Y un medio punto. Aquí nos cayó el último arco. Y un medio punto. Tres, siete, ocho, nueve y diez. Y aquí vamos a empezar a hacer los diez gusanitos. Seis cadenas. Seis cadenas. Y aquí vamos. Y aquí mismo, jalamos. Buscamos el que sigue. Una cadenita y un medio punto. Hacia atrás. Esta es la última vuelta. Una cadenita. Una cadenita. Cadena. Una cadenita. 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 Así nos quedó. Cortamos y vamos a empezar a hacer las hojitas. Hacemos una cadenita acá. Hacemos una cadenita. Con lana número 3. Más gruesa. Buscamos cualquier lado. Hacemos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la cadenita de atrás, aquí vamos a hacer un medio punto. Y en el siguiente, medio punto doble. Así. Pilar simple. Son 3. 3 pilares triple. Grandes. Así. Hicimos el primer pétalo. Buscamos que nos quede así. Entonces, aquí nos cae la punto deslizado. Otra vez. Otra vez. Ocho. Ocho. cadenitas. Ocho cadenitas. Tres pilares. Tres pilares grandes. 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 vamos acá, que nos quede así, del ancho de la hojita, así van a ir trabajando. 8, aquí estoy formando ya la tiara, aquí tengo ya la base hecha, sacamos la mitad que nos dio acá, esta es la mitad, así, y le damos vuelta a las flores, va a ir, así, le damos vuelta y encima va a ir la cinta. Y empezamos a tejer de aquí, todo esto hasta acá, yo tengo hilo blanco ya enhebrado y empiezo a costurar, agarrando las hojitas. Gracias. 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 Así nos quedó. Gracias. Gracias.